Ya casi acabamos, chicos. El último estirón. Bueno, doctora, pero igual no se presione tanto porque, bueno, yo tengo una amiga que está en el B. Le cuento cómo es usted y ella me cuenta cómo es el doctor de anatomía y ella quisiera estar en este salón. Así que, sí, va bien. ¿Cómo les dicen que es el doctor? Bueno, es que me cuenta mi amiga que tengo que, se agarra a explicar y, pues, básicamente no le importa. Y usted sí se detiene o si, por ejemplo, tenemos 20 mil dudas, pues, ay, no se está diciendo. O se regresa y el doctor que le da a ella dice que no es así. Ajá. O, por ejemplo, de remisiones, ella que él, ¿no? Cada, como se van a dar cuenta, cada uno tiene su estilo y su manera de, de dar las clases, ¿no? Yo, a mí sí me gusta, ¿cómo se llama? Este, pues, o sea, si hay dudas. Ahorita yo me siento muy limitada, o sea, me siento muy limitada porque yo, yo, yo trabajo mucho mi cuerpo cuando doy las clases. Y los paso a ustedes para que puedan entender cómo en un momento dado se pueden ir articulando o se enlazan las estructuras o algo. Ahorita, ya me fallan muchas cosas y yo me ayudo. Yo, yo, yo la verdad, pues, me ayudo mucho con la parte de las diapositivas. Pero cada año ya voy aprendiendo más, me, ya tengo más lo que son los músculos, dónde se encuentran ubicados. A lo mejor las zonas de inserción no se las digo, pero sí ya a través de la imagen ya la vamos representando y lo vamos, este, ubicando, ¿no? Porque, pues, igual me puedo agarrar a hablar de, en relación a las zonas de inserción superior es este y este y este y el que sigue es este y este y este. Pero a mí me gusta generalmente el que les vaya señalando a través de imágenes o imágenes aisladas y puedan ubicar. Y a mí realmente, pues, lo que me ayudó mucho también fue la parte de la aplicación de Beasile Body. Ya fui después buscando la parte de hueso, la parte de músculo y para mí, pues, me ayuda mucho para que podamos ir ubicando, ¿no? Y ya le he ido buscando más utilidad a la aplicación porque antes a lo mejor nada más señalaba el músculo y ahora no. O sea, me doy a la tarea de ir quitando los músculos, de estar girando para que puedan ubicar ustedes cada una de las estructuras, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí estamos y, pues, aquí en este caso, pues, sí es importante la preparación, ¿no? O sea, este es su primer módulo. Están en un momento de transición de una vida de preparatoria a una vida universitaria y drástica en relación a la parte de medicina. Y que, este, están ahorita empezándose a acoplar a la parte de, que tenemos ahorita en línea, a la parte de que tienen que imprimir en un momento dado sus hojas. Por ahí alguien ya le vi, de repente, ahí voy viendo, ¿no? Este, perfiles y demás, quien de repente comparte ya una imagen de que está estudiando, quien utiliza dibujos, quien compartió una imagen donde está haciendo el dibujo y pone ahí su bloque temático, donde viene la zona de inserción, este, quien ha revisado otras exposiciones de otras. Y si se dan cuenta, o sea, nosotros aquí, ayer lo que nos llevamos en dos horas y nada más vimos lo que fueron los músculos del vitrocanterico, los glúteos, y vimos nada más la región anterior de lo que es la parte del muslo y dos de la región medial y nos sacábamos la hora. Yo cuando los ponía a exponer, en 10 minutos o 15 minutos me explicaban todo el bloque temático de lo que era la pierna. Y ahorita, ¿cuánto llevamos de la pierna? Todavía no podemos empezar la parte del pie. ¿Por qué? Porque me gusta a mí estarme, este, enseñando las estructuras, este, y para que en un momento dado se pueda entender un poquito mejor, ¿no? y mostrando también imágenes de manera aislada. Entonces, los músculos que vamos a encontrar, ¿sí se ve la imagen, chicos? Doctora. ¿Qué pasó? Ay, espera, espera, unas compañeras que están en la espera, por favor. De todos los hoy no se conectaron todos. Yo no sé cómo le hace la doctora y sabe quiénes están conectados y quiénes no, que a través de la plataforma. Yo, por más que luego de repente quiero ya al final mostrar toda la pantalla de los que entraron, porque ni sé si me vayan a preguntar, me vayan a pedir lista de asistencia. Este, pero la doctora me dice, no, es que si están conectados. Y ellos me dicen que no, pero si están conectados. Yo, entonces, yo no sé cómo le sabe ella a través de la plataforma. Yo, la única manera en que sé es si repaso y veo quiénes están conectados, pero realmente, como les digo, ahora no he tenido la oportunidad de aprenderme muchos nombres. Ahorita, pues yo casi nada más me aprendería nada más lo de 10 personas y por cara nada más, pues a la que siempre ubico, Clarisa, Estrella, a este Santiago, Erick, este Carla, Estefan y Diana, este, pero pues sé que hay más gente, ¿no? Entonces, a mí ahorita en este año, así en esta parte virtual, así como que sí me ha restringido mucho esa parte, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y, este, y pues vamos a continuar. Esperemos terminar ahorita, ¿no? Entonces, los músculos del compartimento posterior del plano superficial van a ser cuatro músculos. Uno de ellos es el tríceps subral, que va a estar conformado por los gastrocnemios o gemelos lateral y medial y el músculo solio. Y luego sería un músculo que prácticamente está ubicado entre lo que es la parte del solio y los gastrocnemios, que sería este músculo pequeño, que sería el músculo plantar. Entonces, aquí el músculo tríceps subral, prácticamente lo que es la parte de nuestros gemelos, van a formar el famoso chamorro. Entonces, este va a ser un músculo que se va a encontrar en el plano superficial, va a tener, como les decía, el tríceps subral, la porción de los gastrocnemios, tanto el medial como el lateral y el músculo solio. Y este se va a extender desde lo que es la parte del fémur y se va a dirigir con inserción diferente, lo que serían los gastrocnemios, a la parte del solio y van a unirse en la parte inferior a través de un tendón fuerte, bordeando la parte del talón, en lo que sería posteriormente el talón o el ligamento calcáneo de Aquiles, que tiene un nombre propio, bordeando la parte posterior de lo que sería mi calcáneo. Y el músculo plantar se va a encontrar ubicado entre estos músculos. Los que estarían más superficiales y se formarían el famoso chamorro va a ser el gastrocnemio o gemelos y vamos a tener un gastrocnemio medial y otro lateral. Lo que se refiere a la parte de su cabeza lateral, la zona de inserción superior que va a tener este músculo se va a encontrar en la parte posterior del cóndilo, perdón, estamos hablando de laterales este, del cóndilo lateral, aquí a este nivel hay una estructura que se denomina cápsula articular de la rodilla, que estaría en la parte posterior aquí y puede haber un pequeño hueso sesamoideo aquí en esa zona de inserción. Y lo que es la parte de la cabeza medial del gastrocnemio se va a insertar a nivel de lo que es la parte posterior del cóndilo medial por debajo del tubérculo del aductor, y de aquí forman de manera separada cada una de estas cabezas de los gastrocnemios, del gastrocnemio lateral, del medial. Posteriormente estos van a converger lo que es las dos cabezas, tanto la cabeza lateral como la medial, en la parte prácticamente superior, ocupando los dos tercios superiores de la cara posterior de lo que sería la tibia y el peroné, convergen, se unen estas cabezas, forman un tendón fuerte para que se posicionen prácticamente más o menos a nivel de lo que sería el tercio inferior de la parte posterior de lo que es la parte de la tibia y del peroné, ocupando el espacio de la membrana interósea, disminuye el calibre de este tendón y se va a ubicar para bordear lo que es la parte posterior de lo que sería mi calcáneo. Y lo que sería el otro bloque que correspondía al músculo tricepsural sería el músculo sóleo. Aquí como referencia de zona de inserción que vamos a tener va a ser mi línea del sóleo que encuentro en la parte posterior de lo que sería mi diáfisis de lo que sería la parte de mi tibia. Entonces va a tener varias zonas de inserción y este es uno de los músculos que forman arcadas porque va a tener varias zonas de inserción y forman en la parte de su inserción superior esa arcada fibrosa. Entonces, ¿cuáles van a ser esas zonas de inserción? Aquí tengo lo que es la parte de mi tibia, aquí estaría la cabeza del peroné. Entonces, este músculo va a cubrir la cabeza del peroné, cubre la parte posterior a nivel de lo que es la línea del sóleo, la zona de inserción, cubre prácticamente toda la parte de la superficie de los tres cuartos superiores, de lo que sería la parte del peroné, se va de manera oblicua hacia la parte interna para ubicarse a nivel de lo que es la parte de la tibia y se va a insertar por debajo del labio de la línea del sóleo. El músculo popitlio, recuerdan que está por encima de la línea del sóleo, aquí viene mi línea del sóleo. Entonces, por encima está el popitlio, que es uno de los músculos de la capa profunda de la región posterior de los músculos. El músculo sóleo se encuentra ubicado por debajo de la línea del sóleo, bordea y cubre la parte posterior de lo que es la parte de la tibia, va por la parte medial, tiene de alguna manera la parte voluminosa de ese músculo, confluyen sus fibras del músculo sóleo a nivel de lo que sería el cuarto inferior, de lo que es la parte de la tibia y del peroné y la membrana interósea y se va a unir como un tendón único y común contra lo que sería el tríceps ural para formar posteriormente el tendón del calcáneo o el tendón de Aquiles. Entonces, esta es una vista posterior. Este sería mi gastrocnemio medial, este sería el lateral. Aquí veríamos un poquitito cómo el tendón de estos gastrocnemios va a estar superior o más superficial a lo que sería posteriormente aquí la parte de lo que sería mi sóleo, que encontraría un poquito más profundo. Todo esto es mi músculo tríceps ural. Forman un tendón común, se va a insertar posteriormente, ya más o menos a nivel de lo que es la parte de la articulación del tobillo, se formen un tendón único. Aquí va a haber una bolsa sinovial protectora que permite una protección, amortiguamiento y deslizamiento en un momento dado del movimiento que entonces tendría en este caso junto con otros músculos para la parte de la flexión dorsal o la flexión plantar de lo que es la parte de mi pie. Y aquí esta sería una vista lateral donde yo encuentro aquí ubicados, en este caso sería mi gastrocnemio lateral con su tendón. Aquí vendría mi músculo sóleo como el tendón de los gastrocnemios posteriormente se une con el tendón del sóleo y forma el talón de alquiles que se va a ubicar posicionado en la parte posterior de lo que sería la parte de mi calcáneo y se va a insertar aquí en esta parte. Entonces este es un tendón muy fuerte, realmente para que, a veces se puede pensar que se debe tener un traumatismo muy severo para que llegue a haber alguna lesión a nivel de lo que es el talón de alquiles. Entonces hay veces que hay pacientes que llegan a tener problemas de esguinces donde nada más hay una elongación y obviamente posteriormente una contractura de este talón o en ocasiones sí debido a un traumatismo severo puede llegar a haber sección y dependiendo de lo que se llegue a encontrar a nivel de resonancia, sobre todo que sería más específico, pues se encuentran diferentes grados de esguinces que se van a tener y de ahí de que se tenga que manejar de manera conservadora a través de la colocación de una bota. Antes se utilizaban férulas, ahora a veces se ponen ya más bien botas o bien que sea un tratamiento quirúrgico. Hay una amiga que ella da clases en la Politécnica y hubo una vez una conferencia en donde ella adoptó una mala postura de cómo sentarse y durante mucho largo tiempo, como creo que estaba pasando diapositivas, no me acuerdo si fue el pie del lado derecho o izquierdo, lo que es propiamente el tobillo, la mantuvo fijo en una posición, pero fue una hora, hora y media que tuvo fijo la posición de ese pie y cuando se trató de levantar con ese pequeño movimiento, no me acuerdo si tuvo desinserción de lo que sería el músculo solo y tuvo que estar con rehabilitación, con una bota y cuidado. Entonces, no necesariamente tiene que haber a veces algún tipo de traumatismo, sino que la posición que se llega a tener durante mucho tiempo a veces llegan a ocasionar algún tipo de problema. Pero habitualmente hay esguinces de lo que sea la parte del tobillo cuando se está jugando, cuando de repente, o las mujeres andamos con un zapato alto, de repente vamos rápido, hay una superficie, de repente típico que hay un tapetito o hay un espacio donde hay un hueco, se atora de repente el tacón y pum, de repente se dobla el tobillo y llega a haber problemas de esguince a nivel del talón de aquí. Y luego lo que sería este último músculo de la región superficial, de lo que sería la región posterior de la pierna, sería el músculo plantar. Y este es un músculo pequeño rudimentario que prácticamente se va a ubicar entre lo que es el espacio, más o menos en lo que es la parte de su tendón, en lo que sería el solio y la parte de los gastrocnemios. Y va a tener su zona de inserción superior a través de lo que sería la inserción superior a nivel de lo que sería la parte más alta del cóndilo lateral que lo va a bordear, pasa por lo que sería el espacio intercóndilio de lo que es la parte de mi húmero. Se ubica en la parte posterior entre lo que correspondía a la proyección del cóndilo lateral y medial, forma su tendón. Ese tendón va a encontrarse ubicado entre lo que serían las cabezas de los gastrocnemios lateral y medial. Desciende este tendón para que posteriormente a través del tendón terminal de este músculo plantar se llegue y se inserte a nivel de lo que sería el calcáneo sobre la parte del borde medial. Entonces, este es un músculo pequeño que está ubicado entre los dos gastrocnemios, pero su zona de inserción superior se va a encontrar a nivel de la cara posterior de lo que sería el cóndilo lateral del láctilio. Estos son los músculos que vamos a encontrar en la región de la pierna. Uy, no me dejan. Uy, aquí en esta no se da. Uy, quedaría muy chiquito. Déjenme les quito el color porque creo que con esta no me dejan. Ahí está. Nada más que en este no me deja magnificar la imagen. Y luego veríamos lo que serían los músculos del pie. ¿Dudas? Preguntas que tengan en relación a la parte de músculos de la pierna, chicos. ¿No? Entonces, acuérdense. Se divide en un compartimento anterior y hay cuatro músculos. Un compartimento lateral y son dos músculos. Y un compartimento posterior que son ocho músculos que están divididos, cuatro en el plano profundo y cuatro en el plano superficial. Y luego ya veríamos para terminar pues nuestro curso lo que se refiere a la parte... Híjole, ya no me tenemos 20 minutos. Bueno, pues son músculos pequeños. Doctora. Mande. Los gemelos son los más profundos dentro del campo superficial? No. ¿Cuál es más profundo en el músculo solio? De la capa superficial, sí. De la región posterior de los músculos. Y después sigue el plantar. Y mira, si tú, por ejemplo, ves la parte posterior y tú empiezas a hacer sección de tus músculos, el primerito que encontrarías serían tus gastrocnemios, el gastrocnemio lateral y el medial. Quitas esos músculos... ¿Sí? Entonces, tú ves, tus chamorros son tus gastrocnemios. Seccionas estos músculos y vas a ver tu músculo solio, pero este va a estar atravesado por tu músculo plantar. O sea, tu músculo plantar va a estar entre tus gastrocnemios y tu solio. Y después tienes que quitar todos esos otros músculos para que tú puedas ver los del plano profundo. ¿Qué serían? Tú tienes que quitar todos estos músculos tu gastrocnemio. Inmerso va tu plantar, tu solio. Y tienes que quitar todos estos músculos para que tú puedas ubicar posteriormente lo que sería tu popitlio, tu tibial posterior y el flexor largo y corto de los dedos. Que estos van a estar ubicados aquí, popitlio, el flexor del dedo gordo, el flexor, perdón, el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Aquí yo se quité, aquí yo quité todo el músculo solio, quité los gastrocnemios y el plantar para que yo pueda ubicar los otros músculos que encontramos profundos y más adosados a la parte de la tibia y del peroné. ¿Sí? Ah, sí. Aunque se especifica y dice músculo, por ejemplo, de los solios o del solio o de los gastrocnemios, aunque te dicen que cubren la superficie posterior de los tercios superior o medial, eso se está más superficial si nos vamos en cuanto a la situación del músculo. ¿Sí? Pero así, por ejemplo, la tardía sí va dividiendo por compartimentos que algunos más o menos son similares a los que se llegan a encontrar en el grello en el pro. Entonces, ayúdense mucho sobre todo con cuadros sinópticos en lo que es la parte de los músculos, chicos. ¿Sí? Y luego vamos a ver los músculos del pie se dividen en dos regiones, una región dorsal y una región plantar. Los músculos que vamos a encontrar en la región dorsal esto sería aquí, en la parte de adelante, lo que correspondería a la región dorsal de la mano, esta es la región dorsal de lo que es la parte del pie, vamos a encontrar dos músculos, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. En la región de la mano dividimos nosotros nuestra región del dorso con lo que serían los músculos que encontramos de los lumbricales y los interocios. En la parte del dorso del pie vamos a encontrar lo que sería el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo o llamado también músculo pedio. Esta es la parte de la región del dorso de mi pie. Entonces, aquí vería yo lo que es la parte de mi maliolo externo, mi peroné, mi maliolo interno con la parte de la extremidad inferior de la tibia. Encontraría la parte de mi astrágalo, la parte de mi calcáneo en la parte externa, mi cuboides, mi navicular, metatarsianos y lo que sería aquí falange proximal, media distal y falange proximal y distal de lo que es la parte de mi dedo gordo. Estos músculos, lo que es el extensor corto del dedo gordo y el extensor corto de los dedos van a tener una inserción común estos músculos y se van a encontrar ubicados esa zona de inserción a nivel de lo que es la parte del tarso. Específicamente sobre la zona de inserción de lo que sería el músculo o el astrágalo sobre esa parte de la zona. Entonces, el músculo del dedo gordo va a ser la zona de inserción común conjunta que va a tener en este caso va a ser a través de lo que sería la parte anterior y cara dorsal y lateral del calcáneo. Déjenme ver si encuentro una imagen acá. Aquí está. Este es mi calcáneo. Entonces, más o menos aquí está a nivel este es el dorso de mi calcáneo. Aquí más o menos a este nivel es donde se va a encontrar la inserción común del músculo extensor corto y largo de los dedos y del dedo gordo. Ahí se inserta este sería el tendón inicial de lo que sería el extensor del dedo gordo. viene esa parte del fascículo. Hay una zona en específico que se llama aquí el seno del tarso y luego viene y envía su fascículo muscular que más o menos a nivel de la articulación de lo que sería del metatarso con el tarso se divide en un tendón, se dirige de manera oblicua hacia la parte de adelante, se viene y llega a nivel de lo que sería la superficie para llegar e insertarse a nivel de lo que sería la base de la falange proximal y va a tener de alguna manera relación con el músculo largo, el extensor largo del dedo gordo se va a situar y se va a insertar lateral a este músculo. Este sería el músculo extensor corto del dedo gordo. Y luego vendría el músculo extensor corto de los dedos que tiene su inserción común como mencionábamos en la parte posterior a nivel de lo que es en el tarso a nivel de lo que es la parte del borde anterior de lo que es el calcáneo y aquí va a formar tres fascículos musculares que a nivel más o menos de la articulación metatarso tarso metatarcial entre lo que es la parte de mi tarso con lo que es la parte de los metatarsianos divide cada uno de estos fascículos en un tendón y posteriormente va a venir y se van a insertar a nivel de lo que sería la falange distal en la cercanía para insertarse a nivel de lo que sería también el flexor largo del extensor largo de los dedos y se va a situar lateralmente a este músculo. Solamente van a tener extensor corto de los dedos lo que sería segundo tercero y cuarto el quinto dedo no tiene fascículo el extensor corto de los dedos y eso serían los músculos de la región del dorso el extensor corto del dedo gordo y el extensor común corto de los dedos que irían destinados al segundo tercero y cuarto el quinto no tiene y sobre todo en la región plantar es donde vamos a encontrar la mayoría de los músculos aquí es importante recalcar cómo la parte terminal inferior va a llegar a nivel de lo que es el talón o lo que es la tuberosidad del calcáneo va a llegar mi talón de rotuliano perdón rotuliano el tendón calcáneo la zona de inserción y en la parte de la región plantar vamos a encontrar una estructura de tipo fibroso que sería la fascia plantar este es un lugar común de problema inflamatorio a veces cuando no se usa algún tipo de calzado adecuado o en cuanto a la altura por ejemplo con los tacones en que llegamos a usar las mujeres bueno yo no uso tacón no me gusta y no estoy acostumbrada y es una causa frecuente de problema inflamatorio ahí y a nivel también de lo que es el hueso del calcáneo a veces puede haber la formación de pues de pequeños ¿cómo se llama? ahorita se me fue el nombre del padecimiento se llega en la zona de lo que es la parte de la fascia plantar se llega a calcificar y formar un ahorita se me fue el nombre a ver si ahorita me acuerdo durante la clase ay ya me quedan 10 minutos vamos a tener que lanzar yo creo unos 10 minutos más después de la que acabemos chicos ya nada más para terminar y ya mañana a dedicarme a la parte de lo que es la revisión entonces los músculos de la región plantal los vamos a dividir en el grupo medial el grupo lateral y el grupo mediano los músculos que van a ir en la parte del grupo medial van a ir a la parte del dedo gordo y en el dedo gordo vamos a tener un aductor un flexor y un abductor un flexor y un aductor en el grupo lateral que irían a la parte del quinto dedo vamos a tener un abductor un flexor corto y tenemos un oponente y en la parte del grupo mediano vamos a tener lo que sería el flexor corto de los dedos un cuadrado plantar lumbricales e interóceos son músculos muy pequeñitos que van sobre la parte de la región plantar entonces el grupo medial que irían destinados a la parte de los músculos de la región de la parte medial y van a ir al dedo gordo entonces vamos a tener un músculo aductor del dedo gordo que se va a insertar si se acuerdan en la parte de la superficie que tenemos de mi calcáneo en la región plantar tenemos lo que es propiamente la tuberosidad del calcáneo y en la parte inferior encontramos dos salientes que son las apófisis la medial y la apófisis lateral específicamente a nivel de lo que es la apófisis medial que encontramos en la región plantar de lo que es el calcáneo el músculo abductor del dedo gordo se va a insertar aquí entonces a nivel de la apófisis medial que hay en la tuberosidad del calcáneo viene aquí y se inserta este músculo abductor abductor de lo que es la parte del dedo gordo de ahí se va a ir sobre la parte de la región plantar este músculo y va a estar más en la parte de la parte del borde medial de lo que sería de mi pie se viene sobre la parte de la región anterior cubre la parte inferior de lo que es la parte del calcáneo se ubica y va a cubrir aquí en este caso la cara inferior del navicular recordando que mi navicular y mi cuboides tienen una tuberosidad cubren esa parte de la superficie del navicular en la región plantar se dirige posteriormente este músculo hacia la parte de su primer metatarsiano de lo que es el dedo gordo forma un tendón y después este tendón posteriormente se va a insertar a nivel de lo que sería la cara medial de la falange proximal del dedo gordo la proyección que tendría aquí este músculo esto sería calcáneo navicular metatarsiano falange proximal y falange distal entonces viene del apófisis medial de la tuberosidad calcánea que encontramos en la región plantar bordea por la cara plantar de mi hueso navicular y pasa por la tuberosidad del navicular de ahí se sitúa lateral cubriendo la parte de mi metatarsiano del dedo gordo forma un tendón y posteriormente va a llegar y se va a insertar a nivel de lo que sería la falange proximal del dedo gordo luego vendría mi músculo flexor corto del dedo gordo este aquí viene mi calcáneo aquí vendría mi navicular y este músculo se va a insertar y va a tener una zona de inserción a nivel de lo que sería la parte del hueso cuboides y va a tener extensiones también un poquitito al plantar perdón al músculo tibial posterior entonces este va a tener dos porciones este músculo una cabeza medial y una cabeza lateral lo que es la parte de la cabeza medial se va a unir junto con el abductor del dedo gordo que viene aquí sobre esta parte y va a llegar y se va a insertar posteriormente a la falange proximal del dedo gordo y lo que sería la parte de la cabeza lateral va a tener relación con lo que sería el músculo aductor que lo vamos a mencionar ahorita aquí en esta parte de ahorita que mencionemos y va a venir desciende lo que es la parte de la cara lateral y este más bien se va a insertar a nivel de lo que sería hay un hueso cesamodeo en la cara plantar de este del metatarsiano y va a llegar y se va a insertar ahí lo que es la parte de la cabeza lateral de este músculo flexor corto del dedo gordo para insertarse posteriormente a nivel de la parte lateral de lo que sería la falange proximal del dedo gordo entonces el ABD el abductor viene y se posiciona en la falange proximal del dedo gordo la cabeza medial se sitúa por la parte medial de la falange proximal y la cabeza lateral se va a posicionar y se inserta a nivel de un hueso cesamodeo que hay en el segundo metaterceno y si busca el lateral a la parte de la 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 extremidad de la falange proximal del dedo gordo y luego vendría el músculo el aductor del dedo gordo que también va a tener dos cabezas una oblicua y una transversa la parte de la inserción de la cabeza oblicua va a tener su zona de inserción a nivel de lo que sería el cuboides y en el extremo posterior de lo que sería del tercero y cuarto metatarsianos forma una especie como de tres fascículos se dirige de manera oblicua para que posteriormente llegue y tenga un tendón común con la porción transversa de este músculo aductor del dedo gordo entonces esta porción oblicua va a nivel del cuboides de la parte de la región plantar del tercero y cuarto metatarsianos descienden de manera oblicua para que posteriormente se una a la porción transversa que sería aquí esta de lo que sería el músculo del dedo gordo y se va a formar a través de diferentes lengüetas que más o menos van a estar localizadas a nivel de lo que sería la articulación metatarsofalángica se dirigen de manera transversal la zona de superficie que van a tocar este músculo va a corresponder a la parte del segundo al quinto dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica se dirigen se une con la oblicua del dedo aductor del dedo gordo para que se fijen y se sitúen en la parte del hueso sesamoideo que encontramos en la parte del metatarso del primer dedo o del dedo gordo entonces aquí viene entonces mi dedo gordo tiene tres músculos en la región plantar abductor el flexor corto tiene dos cabezas una medial y una lateral y mi aductor tiene dos cabezas una transversa y un oblicuo y los que van de los músculos que van a la parte del grupo lateral van a ir a la parte específicamente del dedo pequeño del pie o el quinto dedo aquí en este caso igual como en lo de la región tenan e hipotena los abductores están más sobre la parte de los bordes ya sea del borde medial o lateral igual aquí el abductor del dedo gordo estaría más sobre la parte del borde medial y el abductor del quinto dedo estaría más adosado hacia la parte del borde lateral de lo que sería el pie entonces este sería el más superficial y más lateral de los músculos de la porción lateral de la región plantar del pie y aquí en este caso va a tener su zona de inserción a nivel esta es la tuberosidad del calcáneo en la tuberosidad medial vienen los que son del grupo medial y van al dedo gordo en la tuberosidad externa o lateral va a venir la zona de inserción de los músculos de la región que van a ir a la parte del dedo pequeño o quinto dedo entonces la zona de inserción que va a tener aquí en la parte posterior va a ser en la tuberosidad lateral del calcáneo y un poco en la relación que tiene con lo que sería la poneurosis plantar de ahí se dirige se va sobre la parte del borde lateral del pie se viene y se posiciona atraviesa la parte del dorso perdón de la región plantar de lo que es mi metatarso cubre y viene y forma el tendón para que posteriormente llegue a la parte lateral de la falange proximal del quinto dedo esto sería la parte de los músculos de la porción lateral entonces este sería el abductor el músculo flexor corto es un músculo del dedo pequeño del quinto dedo este es un músculo que se va a insertar a nivel de lo que sería el cuboides sería la proyección aquí este es mi calcáneo aquí estaría la parte del cuboides entonces este músculo se va a insertar a nivel de lo que es el cuboides y un poquitito en la relación y una expansión que envía que se va a necesitar la posición del cuboides